Ramas del mormonismo De una, es como, es muy interesante, tengo que poner la foto que saque, en esa época no hice video, y no voy a volver creo, pero saque unas fotos, en el medio está el Temple Lot, y es chiquito, capaz que vamos a hablar de eso, pero el Temple Lot es donde José Smith, es el terreno que José Smith bendijo, y dijo que ahí es donde iba a ser la base del templo, de donde iba a venir Jesús, y qué sé yo, pero eso no es de la iglesia, es de la iglesia del Temple Lot, el terreno del templo, la iglesia de Cristo, que es el nombre original de la iglesia, no sé si se acuerdan, la iglesia de Cristo, y al frente del Temple Lot, hay una iglesia enorme, que se llama la iglesia del Remnant, algo así como los que quedaron de la iglesia reorganizada cuando decidieron ser menos fundamentalistas, aceptar los errores de José, darle el sacerdocio a las mujeres, y ese tipo de cosas, entonces los que se fueron de esa iglesia, por lo que yo entiendo, tal vez me pueden corregir, son los que se llaman la iglesia del Remnant, o del Remanente, y al otro lado del Temple Lot, hay un centro de visitantes de la iglesia mórmona, y creo que eso es todo, me parece a mí, bueno, por supuesto, a una cuadra de ahí nomás, está el templo de la iglesia reorganizada, así que en un terreno muy chiquito, están representadas estas cuatro iglesias, pero el terreno que realmente importa, porque es el que José Smith bendijo, es, le pertenece a la iglesia de Cristo, que es una iglesia que debe tener 10 miembros, no sé, muy chiquita, pero están ahí, ¿no?, atrincherados, ellos no venden, a pesar de que la iglesia se le puede dar toda la plata que quieran, no venden, muy interesante, dice, a la muerte de José Smith, cuando la iglesia se dividió en muchos grupos, varias ramas locales trataron de continuar en sus capacidades locales con el liderazgo local, como lo habían hecho antes del martirio, en lugar de seguir cualquiera de los diversos líderes que proclamaron la sucesión, algunas ramas de la iglesia, entre ellos, un grupo de santos en Illinois Hall, Moon Prairie, Bloomington y Crow Creek, fueron algunos de estas sucursales locales. En el otoño de 1857, esos santos de Illinois enviaron a dos representantes, Granville Hendrick y Jedediah Owens, para reunirse con otro grupo de los santos en Wisconsin. Estos santos de Wisconsin consistían principalmente de seguidores insatisfechos de James Strang y William Smith. William Smith era el hermano de José, que había sido Strangita, después se hizo reorganizadaita, no sé. Y Strang, por supuesto, imagino que sabrán quién es Strang, pero si no tengo un video sobre él, estoy seguro. El dummy recibió planchas, recibió su primera visión, lo mismo que José. Y Martin Harris testificó de las planchas de Strang. Algunos años antes de que formaron lo que se conoció como la nueva organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, e introdujo formalmente la doctrina de la sucesión linear del sacerdocio, en donde se hizo un llamado para que José Smith III se adelantara y asumir su posición como líder de la iglesia, En Illinois, los santos no pudieron aceptar esa acción y finalmente en 1863, Granville Hendrick fue ordenado presidente del sumo sacerdocio bajo el mandato de manos de John E. Page. Es interesante notar que en unos años, este grupo de santos se convenció a través de evidencia bíblica que tal oficio no debería existir en la iglesia y cayó al igual que el oficio del sumo sacerdote. Y yo sé que durante la época de José, varios miembros que eran fieles y que se mantuvieron con él para siempre, igual ellos nunca aceptaron la división del sacerdocio. Ellos dijeron eso del sacerdocio menor y el sacerdocio mayor, Mekisedec, esas son cosas del diablo, decían ellos, realmente no lo podían aceptar. Dice, Hendrick luego se convirtió en el élder presidente, como lo había sido José Smith cuando la iglesia se organizó por primera vez en 1830. Más tarde, se decidió que el liderazgo de la iglesia descansaba sobre los doce apóstoles quienes dirigen los asuntos de la iglesia hoy. La iglesia también volvió a su nombre original, según lo establecido en el 6 de abril de 1830, la Iglesia de Cristo. En 1864, Granville Hendrick recibió una revelación llamando a la iglesia a regresar a Independence, Missouri. Para 1867, se habían establecido en esa ciudad y dos años después, compraron el primer terreno de lo que José Smith había designado como el solar del templo en 1830. A través de los años, la iglesia ha sufrido su parte justa de controversia y conflicto desde dentro, pero ha sido capaz para mantener la estabilidad y soportar la prueba del tiempo. La iglesia de Cristo sostiene que no son una facción, sino un remanente de la iglesia de 1830, con el mismo nombre, enseñando la misma doctrina, creyendo las mismas verdades, practicando las mismas virtudes, sosteniendo las revelaciones tal como fueron dadas originalmente y disfrutando el mismo espíritu. La iglesia asume tener unos 3000 miembros. Bueno, cuando se escribe este libro, este libro se escribe como los 70, me parece a mí. Hoy en día, ah, mira, hoy en día sí tienen 7310 miembros. Bastante, ¿no? Bastante para una rama tan chiquita de la iglesia. Dice, el edificio de la sede de la iglesia de Cristo se encuentra en una parte del lote original del templo. El monumento de piedra a la izquierda marca el lugar donde la iglesia comenzó a construir el templo, pero no ha podido completarla. Sí. Doctrina. Artículos de fe y práctica. Creemos en Dios, el Padre Eterno, el único supremo, creador del universo, gobernante y juez de todos, inmutable y sin hacer excepción de personas. Creemos en Jesucristo, el único Dios, Hijo de Dios, la manifestación de Dios en carne, que vivió y sufrió y murió por toda la humanidad, a quien poseemos como nuestro único líder, testigo y comandante. Creemos en el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Consolador, que busca todas las cosas profundas de Dios, trae a nuestra mente cosas pasadas, revela cosas por venir, y es el medio por que recibimos la revelación de Jesucristo. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, sino por la transgresión de Adán, y eso como consecuencia de la expiación de Cristo. Y cita Moroni, Moroni 8, 25-26. Creemos en los poderes y dones del Evangelio Eterno, a saber la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el don de la fe, el don de curación, obrar milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos tipos de lengua, interpretación de lenguas. Y esto es curiosísimo también, porque en la época temprana de la iglesia, existía esto del don de lenguas. Después se fue yendo, desapareciendo, cuando se convierte en algo más típico de los evangelistas, pero si esto era, era algo que era muy típico de la iglesia, el don de lenguas. Y las experiencias carismáticas que le decían, y tenían visiones de lenguas de fuego que caían del cielo y eso. Creemos que la Biblia está contenida en la palabra de Dios, que el libro de Mormón es un testigo adicional de Cristo, y que estos contienen la plenitud del Evangelio. Creemos en el principio de la revelación continua, que el canon de las Escrituras no está lleno, que Dios inspira a los hombres en todas las épocas y en todas las personas, y que Él habla cuándo, dónde y a través de quién puede elegir. Bueno, y esto es largo, así que voy a leer algunas secciones escogidas. Esto es interesante. Creemos en la misma organización eclesiástica que existía en la época de Cristo y sus apóstoles. El cargo más alto en la iglesia es de un apóstol, de los cuales hay doce que constituyen esenciales testigos de Jesucristo. Tienen la supervisión misional y la vigilancia general de todas las cosas. Y esto en realidad es más parecido a lo de la época de Jesucristo. Viste que me vienen acá a decir los miembros, ¿qué otra iglesia tiene doce apóstoles? Esta, esta iglesia tiene. De hecho, la mormona no tiene doce apóstoles, tiene quince. Así que nada que ver. Esto también es interesante. Dice, creemos que todos los hombres son mayordomos bajo Dios y responden a él no solo por la distribución de la riqueza acumulada, sino por la forma en que se asegura dicha riqueza. O sea, no solamente qué hacemos con el dinero que ganamos, sino cómo lo ganamos. El objetivo principal de mayordomía no es el aumento de los ingresos de la iglesia o la mera contribución de dinero de quienes tienen a quienes no tienen, sino llevar a los hombres a la realización de la paternidad común de Dios y la hermandad universal del hombre en todos los asuntos y expresiones de la vida y para mantener tal ajuste social para que cada uno disfrute de la generosidad y los dones de Dios y sea libre de ejercer su talento y capacidad para enriquecer la vida de todos. Creemos que los hombres deben trabajar por su propio apoyo y la de sus dependientes. Los ministros del Evangelio no están absueltos de esta responsabilidad. O sea, si alguien trabaja, tiene un llamamiento en la iglesia, igual tiene que ir a trabajar. Pero, cuando sea elegido o designado por la iglesia para dedicar todo su tiempo a la obra misional, sus familias deben ser provistas de los fondos generales de la iglesia. Mira vos. La advertencia de Cristo es que el ministerio no debe proporcionar bolsa ni alforje para su viaje, sino que ir confiando en Dios y en las personas es aplicable. Esto me encanta. Creemos que el matrimonio es ordenado por Dios y que la ley de Dios prohíbe sólo de un compañero en el matrimonio para el hombre o la mujer. En caso de incumplimiento de ese pacto por adulterio, el inocente se puede volver a cazar. Nos oponemos a la guerra. Los hombres no tienen justificación para tomar las armas contra sus compañeros, excepto como último recurso en defensa de sus vidas y para preservar su libertad. O sea, qué diferente, ¿no?, a la actitud mormona. Dice, sacerdocio y organización de la iglesia. Como se indicó anteriormente, la iglesia no tiene sumos sacerdotes o una primera presidencia. La iglesia está dirigida por los doce apóstoles, sobre el cual los artículos de fe y práctica son muy explícitos en sus deberes. Funcionan como la máxima autoridad del sacerdocio en la tierra. Los asuntos temporales de la iglesia están dirigidos por un consejo de obispos y las congregaciones locales son dirigidas por presidentes mayores. Los setentas o evangelistas son élderes con la labor misional adicional. Así que esa es la iglesia del lote del templo. Y en algún momento tengo que también hablar acerca del juicio del lote del templo. Cuando la iglesia quiso comprar este terreno, la iglesita no se la quiso vender, entonces fueron a juicio. Y eso fue hace muchísimo en la época después de la muerte de José Smith. Y el juicio en sí es interesantísimo porque la iglesia decía, por ejemplo, empezaron a argumentar cosas como la reorganizada que haría el terreno, la iglesia mormona que haría el terreno. Llamaron testigos que dieron sus experiencias con José Smith. Muchas de las esposas de José Smith se presentaron en ese caso y dijeron sí, nosotros fuimos esposas de José Smith porque los de la reorganizada decían que no, que José Smith nunca había sido polígamo, porque ellos estaban absolutamente en contra de la poligamia. Pero las esposas de José Smith vinieron y dijeron, sí, nosotros estábamos casados con José Smith. Y le dijeron, ¿y ese era un casamiento espiritual? No, hombre, era un casamiento como de toda, ¿no? Era un casamiento en serio. Queriendo decir que había pasado de todo. Ese juicio también fue fascinante. Así que algún día vamos a hablar de eso.